Regresamos a la interlínea semanal, ahora ya con Arnolo Cuella, recién desempacado del Distrito Federal. Muchísimas gracias Javier por el apoyo todos estos días, por tu muy buena conducción de la revista de la UNE. Y bueno, pues aquí estamos. ¿Cuáles son los temas? Pues vamos a empezar con la seguridad, si te parece. La cónsul de Alemania, Mónica von Olwen, si no mal pronuncio, pidió ayer al gobernador en un evento público un reforzamiento de la seguridad. Él ya lo dice y yo creo que va mucho en consonancia con lo que ya había aportado también el cónsul de Japón, que de alguna manera poco a poco, digo yo, lo fueron, pues no leccionando, digo, es una entidad autónoma, pero sí hubo diálogo definitivamente con el gobernador en este tratar de que la percepción de la inseguridad se matice un poco, digamos que no fuera tan estridente a lo mejor en medios de comunicación y poco a poco fue bajando un poco el tono, pero fue definitivamente muy claro en su aspecto de que lo que preocupa realmente es la seguridad y lo reitera ahora la cónsula alemana. Y lo hace en un contexto importante que es el de la caída de las inversiones en el corredor industrial. Este evento fue prácticamente en Irapuato, una ciudad junto con Salamérica y con Zelaya que precisamente... Estaban colocando una primera piedra o algo por el... Así es, un parque industrial. Entonces, pues fue importante lo que fue este pronunciamiento, sigue siendo el tema de seguridad el que ocupa la agenda. Tienen que ser personas con una credibilidad, incluso a nivel fuera del país, las que vengan a sacudir un poco el tema porque no hacen caso de cuando se los dicen o los empresarios locales o los periodistas o los partidos de oposición. O sea, el gobernador Márquez sigue tratando de mostrarnos nomás la cara soleada de los temas. Y a mí me pareció muy puntual lo que dijo la cónsula alemana, cuyo nombre no voy a pronunciar. Dijo, inviertan en carreteras y en seguridad si quieren que sigan llegando las inversiones. Son dos temas clave. Un gran desperdicio de recursos se han dado en proyectos que no han venido a incidir en nada, como es Proyecto Escudo. Y bueno, el tema de las carreteras también es... Hay muchas formas en las que el gobierno del Estado, si se hubiera planteado desde un principio la prioridad de prever lo que iba a generar el crecimiento en materia de inversiones, podría haber hecho, ¿no? Inversiones público-privadas, o sea, carreteras concesionadas. Guanajuato, es más, hay una dirección de carreteras de cuota que encabeza, por cierto, un sobrino del famosísimo Gallo Barba, no sabemos con qué méritos, pero realmente son solamente dos vías las que tiene el Estado con esta característica, hacer carreteras de cuota, que es la Guanajuato-Silao, hoy modernizándose con un acceso ahí, por cierto, muy cuestionado también en la capital del Estado, ya le dicen el acceso a Carlos Amarripa, porque solamente llega la Procuraduría del Estado. Pues son los únicos beneficiados, así es. Y un libramiento en Celaya, ¿no? Pero estas fórmulas no se han explorado más allá, no ha habido esa audacia, son inversiones que sí retribuyen mucho. Por ejemplo, endeudar al Estado con estos 4 mil millones de pesos para hacer una política de desarrollo social que es básicamente asistencialista, no va a devolverle al erario público recursos para poder hacer un pago de ese crédito, va a tener que venir de las partidas presupuestales federales. En cambio, una carretera no, una carretera te produce recursos, con los cuales pagar incluso tu endeudamiento. Y no lo estamos viendo, ¿no? Así es. Y bueno, el tema de la seguridad, que bueno, pues ya creo que el gobernador sí tendría que hablar muy seriamente con su equipo de seguridad, desde el secretario de Gobierno, que es el titular de ese eje, y no se diga ya con el procurador y el secretario del ramo estrictamente, para que le planteen alguna solución, alguna reacción a todo lo que está pasando, Javier. Y viene mucho a cuenta lo que mencionas, porque también antier anunciaron la creación de un fideicomiso, o la promoción para crear fideicomisos ciudadanos con financiamiento público y privado para atender este tema. Lo leía o no lo entiendo bien. Yo tampoco, yo tampoco lo entiendo. Lo que pareciera ser es una cierta medida de contención para el poco presupuesto o las limitaciones que tiene el Fortaseg, el fondo federal que están aplicando en ciertos municipios, pues bueno, de esta manera le quieren hacer frente con un financiamiento público-privado. Todavía no entran a las entrañas. Creo que todavía tienen que promover las reglas, tienen que dejarlas bien cimentadas y sobre todo promover la creación de estos fideicomisos. Porque yo no veo el empresariado a ojos cerrados metiendo su dinero. O sea, el antecedente que yo recuerdo es aquí el programa en que Bárbara Otero trató de instrumentar, Tomado de Tijuana. Le han agradecido. Le han agradecido que sigue todavía. Pero que no ha funcionado. O sea, no ha impactado en una mejoría en la calidad de la vida de los policías y no ha mejorado en reducir los índices de inseguridad. De acuerdo con Antonio Salvador, ya hay empresarios interesados en entrarle a esta estrategia en Celaya, León e Irapuato. Así es. Los que estarían entrando de esta manera, coordinándose con los recursos. León agradeció, hay que decirlo, está focalizado únicamente en lo que es la retribución o los beneficios para los cuerpos policíacos. No entra más allá. Se le cuestionaba hace unas semanas precisamente al coordinador del programa si también estarían, evidentemente, si están entrados en la recompensa para el policía, pues también entrados en la selección de los policías. Al menos en la exigencia de la depuración de los cuerpos policíacos. No llegan hasta allá. Y esto como parte de un programa integral de equipamiento, y vemos que aquí en León lo que más falla es con este comité de adquisición tan peculiar, es resolver esos problemas, donde ni siquiera es la falta de dinero lo que está complicando las cosas, sino la impericia técnica. A ver, Javier, pero me llama la atención que este gobierno, al contrario de lo que dicen en el discurso, lo que le dijeron al cónsul japonés, por ejemplo, no vaya a los medios, mejor plantearnos las cosas aquí en cortito y vamos a resolverlas. Con temas como esto, el fideicomiso y la colaboración público-privada, cuando todavía no tiene completo el panorama, ni aterrizada la propuesta, ni una ruta crítica de cómo van a hacer estas cosas, ya sale y lo anuncia la prensa. Entonces ellos mismos rompen con su discurso de contención mediática. Me habla de una cierta desesperación también, con el tema de que sienten por todos lados el bombardeo de la inseguridad, los indicadores de diverso tipo no dejan de anunciar cifras alarmantes para Guanajuatos, es tema en los medios nacionales. Quizás se sienten acosados porque creen que hay un complote en contra de Guanajuato, seguramente porque las altas posibilidades del gobernador Márquez de ser candidato presidencial por su partido, por una coalición de partidos, ya no sé qué están pensando, hacen que haya una conspiración contra Guanajuato. La verdad es que no es cierto. O sea, las cosas están ocurriendo, la inseguridad es una cosa que estoy en todos los días, la percepción de la gente que incluso no está atenta a leer los periódicos nacionales también coincide. Yo creo que hay un coletazo de malas decisiones, mal articuladas sobre la ausencia de un diagnóstico. Iniciamos la administración con la articulación del programa Escudo, que prácticamente ha pasado de noche. Salvo por el gasto. Digo, eso, 2.700 millones que se invirtieron en un programa, que yo creo que también es un tema para analizar el auge que ha tenido esta empresa de seguridad a nivel nacional, diferentes gobiernos han confiado en ese programa. Son muchos miles de millones los que en un lapso de cinco años Segurtech ha logrado adquirir con contratos estatales. Posteriormente viene el asunto de los delitos federales, la exigencia para que vengan cuerpos federales, la exigencia para que venga la milicia, han llegado a atacar el robo de combustible y el robo al tren. Cuestiones muy particulares. Viene ahora la cuestión de los fideicomisos. Por otro lado, también ayer, Miguel Márquez prácticamente regañando a las comunidades rurales, diciéndoles respeten el tren y va a haber vano dura. No es una llamada a misa, es una realidad. Bueno, realmente son cuestiones tan dispersas y que viene a reflejarse en un clima como el que comentábamos con Edith. Son comunidades rurales en las que está empezando a surgir realmente problemas de inseguridad que surgen desde adentro. O sea, el hinchamiento que hubo el pasado miércoles fue de una vecina de ellas. Es decir, en la reunión de colonos, en la reunión que tuvieron en esta comunidad de Purísima, de Irapuato, entre ellos mismos realmente acusaron a una persona, fueron por ella hasta su casa, porque decían que ahí estaba almacenando artículos que robaban ahí mismo dentro de la comunidad. Prácticamente el hinchamiento casi se lleva hasta el kiosco de la comunidad. Ahí tuvieron que intervenir dos personajes armados para disipar, es decir, una anarquía total. Una anarquía que se pudo haber contenido desde hace mucho tiempo. Bueno, pues ahí pasamos a otro tema, la política social. O sea, el famoso, la delimitación que ha hecho el programa Impulso de los polígonos de pobreza que existe una seria sospecha de que tenga más razones electorales que realmente sociales. está dejando fuera muchas comunidades y está dejando fuera un margen de maniobra, una flexibilidad de la que podría disponer el gobierno de Márquez para atender problemas específicos. Yo no creo que la gente que está robando al tren, sobre todo estas multitudes que acuden a saquear cuando el tren ya fue detenido y fueron robados artículos del mayor valor por bandas organizadas, lo hagan por gusto, por echar desmadre. También hay serios problemas económicos. ¿O porque sea una tradición en Guanajuato matarse entre unos a otros? Yo creo que también ahí debería actuar una política social al mismo tiempo que una política de seguridad. son prioridades que ya no... Quizás en otro momento el reclamo simple de la ciudadanía de Guanajuato no hubiera sido suficiente, pero el planteamiento hoy de las empresas transnacionales y del capital extranjero que están ubicadas en la entidad, como lo vino a hacer sentir la consula alemana, implica llamados de otra índole. Ya son grupos de presión muy poderosos. Digo, ese beneficio que hasta hace no mucho fue la envidia de todas las entidades del país de que Guanajuato estaba trayendo este tipo de empresas. Hoy se nos convierte también en un peso, en una obligación. O sea, para los gobiernos sobre todo, ¿no? Pero también para los ciudadanos, porque el escaso recurso público, ahora no lo vamos a disputar con General Motors, con Mazda y con Honda, ahora hay que cuidar la producción de estas empresas y a lo mejor también eso significa descuidar a los ciudadanos. Bueno, este es el Estado que Márquez está entregando. Vemos que esta es la ruta final de su sexenio. No lo recibió así. Este es un balance muy serio que hay que hacer, Javier, y que creo que va a pesar también. Como pesó la noticia, pues prácticamente ya reforzada con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad, prácticamente inicios de la semana que ya termina, pues Guanajuato se ubicó en el primer lugar, en primer lugar, le sean ellos absoluto. Quizá algunos puedan discutirlo un poco, pero no deja de llamar la atención que Guanajuato, con 5 millones de habitantes, se posiciona en el primer lugar. O sea, es un indicador. O sea, realmente no... ¿En el Estado de México? Digo, son... Es frente a Estados que tienen una mayor población. O sea, siguen insistiendo, pues, en el índice por cada 100 mil habitantes este índice. Es muy objetivo ese índice, ¿no? Me parece que es evidentemente algo que... Vamos, marca la pauta, pero que dentro de este top de los 10 estados con más homicidios, Guanajuato sea líder. Ahí vienen juntos los homicidios dolosos con los culposos. Pero ambos significan problemas que la política pública debe atender. Porque también si hay mucha gente muriendo en accidentes de automóvil, pues también es producto de nuestras malas carreteras, de lo que señalan los inversionistas. Entonces, también es producto de falta de cultura vial, ¿no? De una serie de cosas. Bueno, la dirección de tránsito ahora se convirtió en este instituto de movilidad y creo que parece que su única política seria es contener a los taxis y pelearse con Uber y entregar placas. No está planteando otro tipo de cosas. Ahora que lo mencionas, no tiene reglamento, ¿eh? No tiene reglamento. No tiene reglamento esa nueva ley. Se está aplicando la anterior y ya van más de 180 días que se indicaron en la ley. Pero bueno, eso será, yo creo, que tema de discusión más adelante. Pasamos de este tema, si te parece, a lo que sucede con la sucesión en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Rápidamente, porque también hay que hablar de las láminas del DIF, ¿no? Adelante. En Derechos Humanos creo que van a ser muy directos. Fue una inflación enorme la de los 19 aspirantes. Yo creo que hay gente que solamente está buscando o chamba o mejorar la chamba que tiene. Lo que no se vale, porque... Bueno, y sería terrible que... O mejorar la chamba que tiene. Los órganos encargados o esta responsabilidad que Marquez le han dosado a Antonio Salvador García de depurar esa lista no tomar en cuenta sus criterios. Debería importar más que el hombre el planteamiento, la propuesta que se quiere hacer con la Procuraduría de los Derechos Humanos. Es una institución de equilibrante en la sociedad, ¿eh? Sí. Al propio gobierno le debería convencer la posibilidad de tener una Procuraduría de los Derechos Humanos fuerte, con personalidad, que frene excesos, no del gobernador, de sus funcionarios. A él mismo le sirve. Es un foco de alerta donde están pasando cosas y de los municipios y de las policías, ¿no? Estamos muy atrasados en Guanajuato en materia de derechos humanos, de derechos de las mujeres. O sea, aquí a regañadientes se ha venido avanzando. Los procuradores de Guanajuato de los Derechos Humanos han sido abogados extraídos de otras áreas del derecho o académicos. Realmente no hemos visto nunca a un activista, por ejemplo, ¿no? Alguien con una trayectoria en el tema activista, académico, que conviene varias cosas. Un perfil crítico. Así es. Creo que habría que dar el salto. Pero bueno, por lo menos que los que participen tengan una claridad de lo que se trata. Esa terna, que todavía me parece un procedimiento absolutamente anacrónico que el Ejecutivo con un absolutismo total define una terna y se le envía al Congreso donde ya sabemos qué va a pasar. O sea, no creo que vaya a haber un debate. Héctor Jaime Ramírez Barba no ha contradicho ni una sola de las líneas que le manda el gobernador del Estado. Además, no puede porque le debe un dineral y que le van a perdonar seguramente. Entonces, el escenario es más bien estando en los medios y ya vimos que algunos de ellos ni siquiera quieren ya comparecer porque están temiendo que si salen a decir sus propuestas o se los vean mal en el gobierno del Estado. Lo cual me parece doblemente terrible. Hemos tenido la experiencia de algunos prospectos de estos que se anotaron en la lista a los que hemos invitado a venir aquí a platicar y que no quieren venir. Exacto. Vamos a buscar a Dolores Loza, ella consejera del Instituto de Estado Electoral con ella. No con todos, ella es la que está ahorita un poco más cercana, ya tuvo oportunidad de Carmen Pizano, nuestra compañera. El proceso muy apretado ya, ¿no? Sí, realmente los procesos, los tiempos que tienen que tener prácticamente es para noviembre, nos quedan prácticamente 8 de noviembre es cuando se tiene que hacer el nombramiento. Importante lo que decía Miguel Márquez que yo creo que es muy sintomático de lo que mencionas. Es difícil darle gusto a todos. Va a haber críticas antes, durante y después. Así que eso me tiene sin cuidado. Dejamos a Antonio Salvador como garante. Dentro de este proceso que realmente lo analizábamos con Raimundo Sandoval en un enlace esta semana, el proceso ya se estaba haciendo así. O sea, realmente así era como ya el gobernador venía convalidando o dándole legitimidad al proceso de elección del Ombudsman. Antes de la reforma. Antes de la reforma. Lo que hicieron fue elevarlo a la ley. Pero realmente es un proceso que sigue igual de opaco porque el proceso lo sigue haciendo puertas adentro y la negociación dentro del Congreso también se hace puertas adentro. Entonces, ahora la exigencia que tienen algunos activistas es que se haga puertas abiertas, que se haga una comparecencia a puertas abiertas del proyecto y del diagnóstico que tiene cada uno de los tres. Por una razón adicional este Procurador de los Derechos Humanos excede el sexenio. O sea, no es un funcionario que solamente vaya a colaborar con Márquez, va a colaborar con el siguiente gobierno y en esa medida debería tener más opinión la sociedad, no solamente la burocracia. Me parece también que el gobernador de repente yo creo que se engaña a sí mismo, creo que nos quiere engañar a todos cuando dice que él no va a intervenir y que lo va a dejar en manos de Antonio Salvador. Bueno, Antonio Salvador es un empleado, no digo que va a llegar ahí y le va a consultar esta es la terna que te propongo ¿qué te parece? Y si Márquez le da un manotazo en la mesa y le dice no me gusta va a tener que hacer otra. O cómo son las cosas en el gobierno pues hay una línea de mando. Sería mejor que dijera a ver, la ley me faculta a mandar esa terna al Congreso, tendré todo el cuidado del mundo en que sea una terna sólida con personas conocedoras acreditadas ante la sociedad. ¿Por qué esa evasión? ¿Por qué decir yo no voy a entrar? No, pues si para eso estás, por eso votamos por ti, por eso eres gobernador del Estado y por eso cobras como gobernador para hacerte cargo de lo que la ley te pide no para evadirlo o que hay mala conciencia de Márquez de que si él se mete va a hacer las cosas mal. Yo creo que no. ese discurso sí me parece deplorable. Deplorable. Así es. Lucila Gallegos, la directora general de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno estará a cargo de ese proceso materialmente. Una directora general. No, de área. Es una directora de área. Viene como directora general en el tabulador. Es un puesto recién creado. Tiene cuatro subordinados. La experiencia fue el puesto de consolación que le dieron cuando no pudo ser directora del Instituto de la Mujer. Me parece que no tiene el nivel. Hay gente mucho más capaz entre los que están participando que ella misma. Pero bueno. Pasamos, ¿te parece ya el tema que tuvo impacto nacional? Felicidades por ese reportaje del equipo de Zona Franca, Carlos Martínez, bueno, Fernando Pérez, que... El empresario. El empresario que ha venido ahondando en esta investigación y al que se le quiere descalificar diciendo que es el perdedor de una licitación. Ojalá hubiera más personas como Fernando Pérez en México y en Guanajuato que cuando participa de una licitación no solamente para quedar bien y decir pues ahí sí me acoachalango con el funcionario y me van a dar el contrato, ¿no? Sino que llega con un producto que está seguro de su calidad y cuando ve que le gana un producto de inferior calidad y que después resultó que incluso tiene riesgos para la salud inicia todo un activismo pagando de su dinero recorridos por el Estado y el análisis en centros de investigación prestigiados. Un poco para explicar cómo está la naturaleza de este asunto su punto de partida es un ex socio que le copia la marca de una de sus láminas hecha con material con material aprobado con material de primera calidad le roba prácticamente la marca pero maquilada prácticamente maquilado a China este producto en China no está prohibido la utilización del plomo prácticamente viene pues yo diría el producto atestado de plomo vamos esto ya lo la pintura la pintura con la que está cubierta la lámina de 600 a 734 veces por encima de la norma oficial mexicana un estudio del CIMBESTAD que Fernando Pérez paga porque dentro de su queja dentro de la argumentación él ya está metido de lleno ya no en el asunto de la piratería de la que fue víctima porque finalmente ahí está comprobado hubo diligencias de la Procuraduría General de la República las láminas son chinas y se venden como mexicanas son láminas piratas es un fraude y es una marca que él tenía ya registrada pero es que las mochilas y las tablets que compra el gobierno no sean piratas buen tema vamos a revisarlo pero bueno él lo que hace ya es meterse dentro de lo que es el problema y el riesgo de salud que representan estas láminas porque no es menor son 266 comunidades donde de acuerdo aquí hay un tema que me gustaría aclarar porque yo he visto preguntas en Twitter me preguntó alguien que esta nota no es vieja no había salido ya y bueno me parece importante aclararlo sí en efecto se había detectado un cargamento de láminas que solamente estaba en un municipio en Doctor Mora cuando se hizo la primera denuncia cuando fue la primera licitación y un poco la nota estaba más centrada en la licitación la compra que se hizo porque los argumentos que entregó la empresa Sapsaceros pues eran documentos realmente de dar risa o sea digo no somos parte del comité de adquisiciones no somos técnicos pero eran documentos realmente muy deficientes no explicaban mucho la prueba de calidad que les piden pues era prácticamente solamente sobre durabilidad y rigor del material no estaba dentro de los parámetros evidentemente el comité de adquisiciones tampoco y pasó por alto en ese momento Ángel Isidro Macías que era el presidente del comité de adquisiciones pues realmente lo admitió y lo admitió a nivel nacional no hicieron pruebas de salubridad ni mucho menos de la calidad del producto y estaba centrado ahí aquí estamos hablando del riesgo de salud extendido en 266 comunidades cuando se hizo la denuncia la vez anterior que se defendieron como gato que arriba del DIF y el gobierno del estado diciendo que si bien las láminas tenían plomo cosa que nunca negaron estaba en los techos y la norma oficial mexicana aplicable la única cercana a lo que hay es para juguetes juguetes que pueden ser llevados a la boca por un niño y que en ese sentido no era lo mismo una lámina que un juguete pero luego nos dimos cuenta de que cambiaron las láminas en doctor Mora en una comunidad en la que salió en televisión nacional se acudieron y cambiaron las láminas hubo un reconocimiento de que algo no estaba bien hecho pero lo que me llama la atención es que después de esa operación y después del escándalo público cuando este sea cayó se siguieron repartiendo láminas con el mismo contenido de plomo de alto contenido de plomo en otras comunidades del estado ya en volúmenes más altos hay que decirlo es una compra que ya se había realizado es una compra que ya se había realizado durante los años 2003 y 2014 y durante 2015 terminaron de repartirlas entonces es un proceso que no se detuvo yo creo que en la cuestión de la norma es importante que el CIMBESTAB hace un señalamiento claro es una norma que no se constriñe nada más a esta aplicación es una norma que se empieza a aplicar ya a nivel nacional estamos hablando de algo que no es que vamos que no se trata de interpretar es una norma que te marca una pauta para uso doméstico materiales de uso doméstico porque la pintura de las láminas ya lo hemos dicho otras veces se desprende y cae al piso y son para cuartos donde se vive y se habita y cae encima de ollas y de cobijas etc entonces no es correcto que se esté entregando a esta gente como ayuda social un material que le puede provocar un daño a su salud por ningún lado que se le vea 11 mil 522 piezas de láminas compradas a sapsaceros son las que se repartieron en 266 comunidades estamos hablando de 5 mil 408 láminas en 2013 ya para el total 6 mil 144 con las que se compraron en 2014 718 pesos por 4 láminas por cada familia es decir es una compra que había que revisar su irregularidad ok eso quedó ahí no se entró a fondo el órgano de fiscalización superior no le atendió la denuncia a Fernando Pérez ahí quedó pero entonces queda el riesgo de salud el riesgo de salud está extendido prácticamente porque me imagino que la queja fue por el lado de la licitación bueno lo que pasa es que la queja de Fernando Pérez va ya en dos vías o sea en alguna primera etapa hizo la denuncia con la secretaria de transparencia no prosperó prácticamente hicieron cosa juzgada y ya cuando va al órgano de fiscalización superior trata de argumentarlo entonces argumenta lo que es la licitación de origen pero también el riesgo de salud que representa esta compra que también sería en suma una negligencia oficial COFAPRI debería intervenir por supuesto no sé si lo ha hecho o no pero bueno igual COFAPRI en el estado pues es un empleado el gobernador Márquez está adscrito a la dirección contra riesgos sanitarios así es pues muy bien el tema tenemos que estar puntualmente atentos a lo que pasa yo vi algunas imágenes de las que tomó el propio Fernando y en no sé la comunidad pero ya las láminas se notan muy deterioradas por el uso por el intemperie por el calor y el frío así es y esto genera que la pintura se agriete y que fragmentos de esta pintura caigan al piso correcto pues nuevamente la invitación a que vean los documentos obtenidos por acceso a la información en uno de ellos que es la lista de comunidades que recibieron estas láminas y por supuesto también el dictamen de Simvestat bajo una prueba que realizó el Ciatec una entidad que ya se había utilizado para justificar que las láminas eran no dañinas pero el Simvestat va a hacer un análisis mucho más amplio entonces ahí están en línea los documentos y si te parece Arnoldo pues aquí lo dejamos muy bien muchísimas gracias nos vemos la semana que entra ya estaré aquí como normalmente como todos los días pero bueno y si cuando no esté Javier desde luego que hace un excelente trabajo también así que conéctese a la revista de una u otra manera gracias Javier no a ti Arnoldo muchas gracias también a ustedes que nos esperaron hasta este momento que siguieron el programa hasta este instante son las 3.21 vámonos a comer buen fin de semana pásenla bien